La Santa Muerte, una entidad oscura que muchos consideran milagrosa, divina y otros un demonio. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente ustedes van a escuchar a continuación testimonios de personas que dicen se han enfrentado a la Santa Muerte, que incluso la han visto y que han sido golpeados y martirizados por esta criatura. También van a escuchar ustedes personas que le han pedido y que dicen que es milagrosa y buena. Y vamos a tener como invitado a uno de los integrantes de Extranormal de México, un programa bastante conocido, un parapsicólogo llamado Lalo Escoto. Así que agárrense porque este podcast va a estar espectacular. Porque mi nombre es Esteban Cruz Niño, arroba Cruz Escribiente, y a partir de este momento abrimos la puerta del misterio aquí en los audios de Cruz Escribiente. La Santa Muerte La Santa Muerte es una figura que aparece en el barrio Tepito y que muchos dicen proviene de los tiempos de los mexicas y de los mayas y también de otras culturas prehispánicas. Una deidad que muchos consideran milagrosa, que parece a la Virgen María, pero que también se parece a esos dioses perdidos de los tiempos precolombinos. Algunos le tienen miedo y hacen rezos especiales, otros dicen que es milagrosa y que es buena, y otros incluso han llegado a hacer pactos de sangre, han llegado a hacer amarres, han llegado a hacer brujería con la Santa Muerte. Y estamos aquí con un invitado muy especial, que es el señor Lalo Escoto. Lalo, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Hola, ¿qué tal Esteban? Muchas gracias por la invitación a este podcast el día de hoy para hablar acerca de este interesante tema que es la Santa Muerte. Y así es, un saludo a todos nuestros amigos y a toda tu audiencia de América Latina. Bueno Lalo, pero me encantaría que nos contara a todos, ya que usted ha trabajado mucho el tema y usted es de México, que nos cuente a todos los oyentes que están aquí desde todas partes de América Latina. ¿Quién es la Santa Muerte? ¿Cómo surge este culto? Históricamente, el pueblo mexicano ha tenido una estrecha relación con la muerte, que ha desembocado en un verdadero culto, y que viene mucho antes de la llegada de los españoles. Mictlantecutli era considerada como el señor de la muerte, y Mictlancíhuatl, la diosa de la muerte, los cuales habitaban la tierra de los muertos, es decir, el Mictlán. Y a ellos se les brindaba normalmente algunas ofrendas, tales como flores, maíz y pan. Bueno, según algunos investigadores de este culto, tendría su origen en una comunidad llamada Catemaco, esto allá en Veracruz, en México, en la mitad del siglo XIX. Dicha zona, pues es conocida por tener una gran cantidad de brujos, tener grandes hechos paranormales, y es conocida así como la ciudad de los brujos. Y se dice que ahí, mientras un chamán dormía, se le apareció la santa muerte en forma de esqueleto, y a partir de ahí se comenzó a agrandar, comenzó a crecer, y cada vez más a tomar fuerza el culto a esta entidad, que desde el punto de vista de la parapsicología clínica, no se trata, pues en absoluto, de un ser espiritual de luz, sino por el contrario, de una entidad de oscuridad que se hace pasar por algo bueno. Y mira Esteban, que a lo largo de más de 20 años de trayectoria que tengo en estos fenómenos, he recibido en México una gran cantidad que acuden a mí, porque según ellos, comenzaron a tener problemas en todos los aspectos de sus vidas, después de haber estado relacionados al culto de la santa muerte. Una de las características de la santa muerte es que en muchos momentos se hacen pagamentos, se dan ofrendas, y la gente queda obligada en una promesa a entregar estas ofrendas a los altares que son muy coloridos de la santa muerte, como por ejemplo darle licor, darle tabaco, darle también algunos objetos, generalmente ligados al bajo mundo. Y se dice que cuando uno no le cumple, como esta deidad es doble y puede ser malvada, pues a uno lo ataca. Hay historias, por ejemplo, que me escribió una señora de Oaxaca, que me dice que no le cumplió, porque se le olvidó hacerle parte del novenario a la santa muerte, y por la noche fue atacada y golpeada, y ella dice que le jaló las piernas y le aruñó la cara, y que pocos días después murió uno de sus nietos más queridos, y ella piensa que la santa muerte se lo llevó. También hay otras personas que dicen tener experiencias muy oscuras, parecidas a la parálisis del sueño. Escuchemos a esta persona que ha subido este testimonio en YouTube. Estaba enterrada las manos y los pies en la tierra, no me pude mover, me mantuve en silencio. Para empezar yo siempre pongo música para poder trabajar. La música siguió y yo me quedé dura. Ella me hizo sombra. Su sombra fue la que me percaté que la tenía en la espalda, y ella estaba acercándose a ver qué es lo que yo estaba haciendo. Entonces, yo le dije, lo único que le dije, que no me asustara, que me permitiera representarla, en agradecimiento de conocerla, y que iba a quedar muy bonita. Esto fue escasamente como, ¿qué le puedo decir?, como unos cinco minutos más o menos. ¿La vi?, ¿tuve miedo?, sí, sí, tuve miedo. Vio a la Santa Muerte y tuvo miedo, sí, tuvo mucho miedo. Lalo, esto es bastante interesante. ¿Qué más podemos saber? O sea, la Santa Muerte es también vista como un culto oscuro, ¿no?, un culto que cada día avanza más. Hay muchas experiencias aterradoras. Usted mismo ha vivido algunas, ¿no? ¿Nos podría contar algunos de esos casos de la Santa Muerte, de encuentros aterradores con la Santa Muerte, que usted haya visto o que haya presenciado? He podido conocer, en específico, dos casos que a mí me parecieron, pues, muy interesantes, porque las manifestaciones en ambos eran muy similares. Sin embargo, entre esas personas no se conocían unas con otras. Uno de ellos, pues, se dio en la ciudad de Querétaro, en donde una joven se acerca a mí para platicarme de ciertas circunstancias que estaban ocurriendo en casa. Ella me hacía referencia a que las fotografías que a veces tomaban hacia sus mascotas, pues, aparecían cosas raras en las fotos, y días después se les iban muriendo cada una de sus mascotas. Al momento de indagar, pues, qué es lo que pudiera haber estado sucediendo, encontramos que unos familiares de esta joven habrían llegado procedentes de la ciudad de Oaxaca, en donde, pues, llegaron a Querétaro y colocaron un altar a la Santa Muerte, y al no cumplir con las novenas y con las promesas que se le hacen a esta entidad, pues, comenzaron a suceder este tipo de fenómenos. Y en una pijamada, esta joven, con la intención de burlarse de su hermana, que terminó, pues, no sé si tomada en el piso, alcoholizada, le tomó una fotografía en la cual, pues, aparece una extraña mano, a forma de una garra que tiene los dedos muy puntiagudos y que habría estado aparentemente tocando la cabeza de esta joven. Y en el otro caso, pues, es muy similar, sin embargo, allá sí se tenía ya el culto a la Santa Muerte, y comenzaron también a suceder cosas, bajones de temperatura, presencia de aromas fétidos, escalofríos, los negocios comenzaron a bloquearse, empezaron a haber problemas a nivel familiar, y en el momento que llegamos a hacer esta investigación, detectamos que había un portal abierto, un portal dimensional, por el cual estaban entrando diferentes entidades sobrenaturales de oscuridad y que estaban relacionadas al tema de la Santa Muerte. Y uno de los investigadores, pues, logró captar una fotografía muy impresionante que en donde pudimos apreciar en aquella ocasión que era una figura aparentemente como si fuera un monje, pues, que nos hace mucho relación a lo que es la representación de la Santa Muerte. La voz de una seguidora de la Santa Muerte que le construyó un templo en Estados Unidos que tiene una imagen de ella gigante, gigante, gigante. Casi, desde lo lejos, parece la estatua de la libertad. Y bueno, ¿cómo es esa forma de la Santa Muerte, para los que no la han visto? Es realmente como un esqueleto que está vivo, un esqueleto en movimiento, que tiene en la mano la voz para cosechar, la voz que tiene, por ejemplo, la imagen de la muerte en el tarot, y en el otro, normalmente al mundo, una figura del mundo, un mapa mundo, un globo terráqueo y un reloj de arena. ¿Saben qué es eso? Eso representa que la muerte nos llega a todos y que llega a todas partes y en un tiempo determinado, que nadie se va a salvar. Muchas personas, entonces, buscan a esta deidad para rezarle. Además, no hay una sola Santa Muerte, que también le llaman la Niña Blanca. Hay de colores. Hay santas muertes de colores para traer el dinero, para la venganza, para muchas cosas. Y también tiene un día, como les decía, de celebración. Lalo, ¿cuál es el día de celebración de la Santa Muerte y qué se hace, qué se le pide, cómo se le pide ritualmente a esta deidad? Fíjate que los seguidores del culto dicen que el día oficial que se le dedica a la Santa Muerte es el 15 de agosto. En esos días o en ese día se hacen oraciones, se hacen procesiones para lograr sus favores y con respecto a la representación de esta entidad, pues la podemos encontrar como un esqueleto con una túnica y dependiendo el favor que se le solicita, va a tener un color específico. Por ejemplo, encontramos la Santa Muerte amarilla, que es buena para la suerte, la que está de color rojo es para el amor, la blanca es para la salud, el verde es para la unión de los seres queridos, la café es para la invocación de espíritus, la negra es para fuerza y poder, la morada abre caminos, y estos colores en conjunto, pues los podemos encontrar representados en la llamada Santa Muerte original, cuando se les ponen algunas veladoras con todos estos colores. El esqueleto pues está acompañado de una guadaña, que normalmente simboliza la justicia del Ser Supremo, también tiene pues una balanza que alude a la imparcialidad y a la equidad, el reloj de arena, también que es la medida de nuestra vida sobre la tierra, y desde luego una esfera que representa al mundo, ya que la muerte está en todos los lugares y no hace distinción entre una persona y otra. Y la figura representativa pues normalmente suele tener aproximadamente unos 15 centímetros a escala humana, podemos encontrar otras muy muy grandes, precisamente en los altares de aquellas personas que tienen este culto, y está normalmente acompañada de flores, de vino, de frutas, inciensos, dulces, monedas, y desde luego no puede faltar nunca el puro encendido, y ahí es en donde podemos encontrar un sincretismo también entre algunas religiones afrocubanas, relacionadas por ejemplo a la regla de Oshá, o la religión Yoruba, que normalmente utilizan este elemento, el puro, dentro de lo que son sus rituales. Y normalmente los altares a la Santa Muerte los podemos encontrar en negocios, en casas u oficinas, incluso también en donde se dice haya fallecido pues algún delincuente en forma violenta. Todo esto pues con la finalidad de sentir mayor protección. carros, empecé a, a un puño de cosas que empezamos a hacer para darle de comer a ella, porque ella necesitaba muerte para que cuidara mi vida. Mi manera de vivir o mi manera de ser era más agresivo, era más violento. Inclusive a mi familia, ellos me decían como, como desde, de un tiempo para acá, no sé, ya nos das mucho miedo. Inclusive yo, en algún momento, llegué a ser participantes a mi familia de algunos crímenes, a los que, que yo realizaba. Yo llegué a llevar a parte de mi familia a hacer cosas conmigo. y, y pues, el llegar a, a acabar con la vida de algunas personas fue de las cosas peores que yo pude haber hecho cuando estaba en la adoración a la muerte. Aunque para muchos es milagrosa la santa muerte, entonces también es un culto oscuro y ahora se liga con, eh, bandas criminales y también personas que trasgreden la ley. Aunque como hemos dicho al comienzo, es una representación dual, que también se usa para el bien, para curar y para ayudar. La niña blanca, la santa muerte. ¿Qué hablamos de estas personas? ¿Qué hablamos de esto tan oscuro que aparece ahora en estos testimonios, Lalo? Sí, como, como te mencionaba, estos cultos, pues es un culto de oscuridad, es un culto que ha sido utilizado normalmente para cuestiones de brujería, normalmente para cuestiones de venganza, para cuestiones de amarres, y, sí, efectivamente, estamos hablando de una entidad que pide ciertos requisitos, en ocasiones hasta ofrendas de sangre, con la intención de poder brindar favores. Recordemos que los seres espirituales de luz nunca van a pedir ese tipo de favores y, sobre todo, nunca se van a molestar si uno no cumple con ciertas, pues con ciertos contratos que uno hace con ellos. Bueno, Lalo, muchas gracias por estar aquí nuevamente en los audios de Cruz Escribiente, gracias por hablarnos de este interesante tema, estoy seguro que muchos de los que están aquí quieren que usted vuelva aquí a contarnos sus historias, sus análisis del mundo paranormal. ¿Dónde pueden escucharlo? ¿Dónde pueden buscarlo, Lalo? No, pues muchas gracias, Esteban, por invitarme aquí a los audios de Cruz Escribiente, yo muy contento de estar aquí en tu canal de YouTube, y, desde luego, invitar a todos nuestros amigos, escuchas, a que se puedan suscribir también a mi canal. Me encuentran en YouTube como Eduardo Escoto, Testigo Paranormal, en el que, bueno, ustedes van a poder compartir con un servidor todos estos temas de lo oculto, del misticismo, de los fenómenos paranormales y del fenómeno ovni extraterrestre. Muchísimas gracias, Esteban, por la invitación, mi nombre es Eduardo Escoto y yo soy Testigo Paranormal. Bueno, y al final, como siempre, déjenme hacer una reflexión. Yo pienso que cada quien es libre de creer en lo que quiera, siempre y cuando sean cosas buenas. Si ustedes quieren creer en un santo, en la Virgen María o en la Santa Muerte, para mí está bien. El problema es cuando creemos en cosas que nos llevan a la oscuridad o creemos en cosas para hacer daño, para hacer el mal. Si eso es así, ninguna creería. La experiencia es buena. Yo respeto a todas las personas, respeto lo que crean, pero cuando hacen el mal, ya no son seguidores de ninguna deidad. Ya no son gente que busca la luz, sino la oscuridad. Y entonces, en lugar de devotos, se convierten en demonios. Siempre busquemos la luz, siempre busquemos querer a los demás. Usted me escucha porque está vivo, usted está vivo, y por eso, hermano, tiene que seguir adelante. Por eso, usted que me escucha, joven, anciano, niño, niña, no me importa, usted tiene su vida en sus manos y puede lograr lo que quiera. Estudie, trabaje, luche, lúchela, luchemos juntos, porque juntos podemos hacer de este mundo un mundo mejor y siempre seamos luz y nunca seamos oscuridad. Ustedes que me están escuchando, los amo, los quiero mucho. Son gente muy importante, son lo único que tienen y juntos vamos a salir adelante siempre haciendo bien, siempre con amor, con mucho amor. Hasta pronto.